Música 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 Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, potencian sus habilidades y destrezas en el campo de la robótica. En el semillero de investigación del programa, contamos con unos estudiantes que se vienen destacando en sistemas electrónicos, desarrollo de software y venimos incursionando en la formación de nuestros estudiantes para hacer avances en robótica. Julio César Castellanos, Iván Darío Ortiz, Rafael Vergara y Luis Villadiego son los primeros estudiantes de la sede en involucrarse en el mundo de la robótica. Los cuatro hacen parte del SEGBI, semillero de Ciencias Básicas e Ingeniería. Acá en la universidad con el profesor Rubén Baena, que siempre nos apoyó desde Ingeniería del Software para empezar a investigar todo lo que era programación de microcontroladores, como lo puede ser Arduino. Y pues ahí fue donde empezamos el desarrollo de estos robots, controlados a la distancia además, porque no es solo programar un robot, sino que esto lo integramos con todo lo que es el Internet de las cosas, conectar dispositivos físicos a la Internet. Julio César Castellanos e Iván Darío Ortiz han orientado su gusto por la robótica desde muy pequeños y comentan que siempre han tenido curiosidad por las tecnologías y sus funciones. Empezó como un hobby para mí, leí mucho, empezaron movimientos abiertos de desarrollo. Siempre me gustaban las comunidades abiertas donde comparten información, cómo hacer las cosas. Y esto viene de una filosofía de do it yourself, que es la filosofía de hacerlo por ti mismo. Entonces yo empecé comprando cosas de hardware, construía mis propios robots. Empecé solo en la casa y pues me interesó mucho porque podías programarlo tú mismo y unía dos grandes cosas que siempre me gustaban, que era la programación y pues la robótica del mundo real. Me gusta la ingeniería sistema, es el poder tú con muchas herramientas cambiar muchas cosas y crear muchas cosas. Por ejemplo, en el campo de la programación, tú puedes desde tú mismo o tu computadora crear, desarrollar algo nuevo que impacte en el mundo, alguna tecnología nueva y de ese modo ayudarte a ti mismo a crear nuevas ideas. Este año tuvieron una destacada participación en Mercury Robot Challenge para Latinoamérica, que organizó la Universidad Estatal de Oklahoma, en sociedad con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUM. Participamos en el Mercury Robot Challenge que se celebró en Bogotá. Allá obtuvimos el segundo puesto en la competencia, el primer puesto por materiales audiovisuales y de desarrollo de documentación que hicimos para el robot. Y pues nos fue una grata experiencia porque pudimos demostrar que a pesar de que competimos con estudiantes de universidades de otros países y también de aquí al interior de Colombia, tuvimos la capacidad de desarrollar un buen producto como lo fue el robot que tengo aquí a mi izquierda, que fue teleoperado desde otra ciudad y pues se sometió a varias pruebas de conducción. Mi experiencia en el Mercury Robot Challenge fue muy grande, fue algo muy bueno para mí. En verdad se aprendió mucho, tuvieron muchas experiencias buenas para poder seguir con estas ideas del desarrollo y poder con estas ideas de la robótica. Aunque acá en la universidad no tenemos un campo de robótica como en otras universidades que participaron en este concurso, nosotros pudimos participar y hacer algo bueno y traer buenas experiencias y así retroalimentar a los demás que también quieren implementar estas ideas. El concurso de robótica, que por primera vez tuvo lugar en Colombia, se convirtió en una oportunidad para integrar a los estudiantes en un ejercicio de conocimiento, diseño, ensamble, programación y manipulación de robots. También el grupo participó a nivel regional en el vigésimo primer encuentro departamental de semilleros de investigación y obtuvieron un gran reconocimiento. En la red Colsi estamos participando este año, que se hizo en las departamentales fueron en la UPB, en la Universidad Pontificia. Entonces nosotros presentamos la nueva fase de este proyecto Voyager, que ahora va a ser con drones. Tenemos pensado incursionar en el área de drones que hacen mediciones ambientales. Queremos medir todo lo que tiene que ver con radiación solar, betas y gamma, pues para coayudar con las medidas y estadísticas que de pronto hace el IDEAM no tan bien. Entonces estamos más o menos investigando en esta área ambiental para ver cómo podemos mejorar los equipos para que sean más oportunos en las medidas estadísticas que se hacen. Este reconocimiento demuestra nuevamente el liderazgo de la Universidad Cooperativa de Colombia C de Montería en el área de la robótica y su compromiso en la educación de calidad con la tecnología como uno de sus pilares. ¡Gracias!